Villahermosa, Tabasco. 14 de mayo. La sequía ha ocasionado una baja en el peso de hasta un 30% en el lato ganadero, pese a ello la temporada de estiaje ha impacto en menor medida al sector por lo que no se reportan muertes, solo reducción de peso por la falta de pastura, reconoció Freddy Priego Priego, presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional. A decir del productor ganadero, en la zona de Huimanguillo se secó la pastura el principal alimento para el ganado y por ello el ganado pierde peso sobre todo el lato ganadero de la zona de los ríos como Tenosique, Jonuta, Zapata, Balancán y Huimanguillo. La baja de peso se da porque no hay gran cantidad de proteína en los pastizales y los animales se ven afectados, precisó. Pese a ello el líder ganadero dijo que la producción de carne y leche no sea muy visto impactada por la dificultad en los procesos de engorda, para ello se va sacrificando el ganado que está en bonanza. Esta baja es la esperada por la temporada de seca por ello en el frigorífico continúan siendo sacrificadas 400 animales diarios, tendiéndose una reducción del número de animales sacrificados en el mes de marzo cuando se utilizaban para matanza hasta 300 animales, abundó Priego Priego. El lato de Jonuta, Emiliano Zapata, Tenosique, Huimanguillo y Balancán es el más impactado y en donde menor producción de pastura, para ello los ganaderos tienen que implementar acciones extraordinarias como previéndolos de paca. Estiaje favorable Asociación Canadera de Tenosique Por su parte Baltasar Sánchez Fuentes, presidente de la Asociación Canadera de Tenosique, refirió que el problema es la falta de pastura lo cual con las lluvias registradas este fin de semana permitirá la producción. El estiaje de este año está siendo favorable ya que los productores tomaron las medidas como lo es contar con heno en su potrero, lo cual ha permitido salir avante, manifestó. La esperanza para las 192.000 reces de Tenosique son las lluvias con la cual los pastizales crecer y los animales tienen como alimentarse.